... Vamos a la pantalla de BTV, estamos en vivo en producción de Tenfield. Qué linda noche, con dirigentes, jugadores, está buenísimo que los futbolistas intervengan en esta clase de eventos, directores técnicos, bueno, de la Organización del Fútbol Interior que hoy dicen presente en el Radisson de Montevideo. Bueno, y vamos a dar comienzo a los premios de la Divisional B, pero primero veamos un tape de lo que fue Boquita, campeón. ¡Vamos, Río, Boquita y Florida, carajo! ¡Festeja el nuevo rey de la Copa del Club de N.O.F.I.! ¡Festeja Boquita de San Andrés Grande! Y allí estaba Boquita, campeón. 23 de diciembre del año 2021, la historia marca que Boquita en su primera intervención en la Copa de Clubes se quedó con la Divisional B, así que bueno, será una noche de reconocimiento para este equipo. Muy bien, comenzamos con la premiación. Sí, vamos a llamar a Nelder Márquez, al hombre de Maldonado, para que haga entrega del siguiente premio que está relacionado con la Vaya Menos Vencida. Vaya Menos Vencida. Santiago Fernández, Libertad de San Carlos. ¡Aplausos! 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 Muy bien, pasamos a la corrección deportiva, vamos a llamar al ex presidente de OFI, Armando Bentancur, para que haga entrega del siguiente reconocimiento, el hombre de Canelones, Adriana. ¡Aplausos! Y bueno, el ganador, corrección deportiva, Wanderers de Santa Lucía. ¡Aplausos! 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 Recibe Ezequiel Toledo, presidente de Wanderers de Santa Lucía. Vamos a llamar ahora a Mariana Fernández, también a Luis Fabiani, para que hagan entrega del siguiente reconocimiento. Es el goleador, Ricardo Echeverría, Unión Juvenil de Durazno. ¡Aplausos! El romperredes de la Divisional B es Echeverría, marcó ocho tantos a lo largo de la temporada en la Divisional B, y en esta noche tan especial tiene su merecido reconocimiento. ¡Aplausos! 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 Y ahora vamos al mejor director técnico. Vamos a llamar también al ex presidente de OFI, a Gustavo Várez, para que haga entrega del siguiente reconocimiento, mejor DT de la Divisional B. Es para Hualquivan Echeverría, Boquita de Sarandí Grande. ¡Aplausos! Boquita sorprendió a todos, quedándose con la Divisional B, Echeverría fue el mejor entrenador de la temporada 2021. ¡Aplausos! 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 Vamos a llamar a Sebastián Sosa y a Héctor Coronel para que hagan entrega del siguiente reconocimiento, que es nada más y nada menos que al mejor jugador del campeonato. Mejor jugador Divisional B, Fabio Girardi, Boquita de Sarandí Grande. ¡Aplausos! 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 Y agradecerle por esta premiación, la verdad que todo es muy lindo y no tengo palabras, la verdad muy contento y bueno, quiero mandar saludo al iClub que fue el que me formó, que me tocó venir a hacer unos años del profesionalismo y bueno, y después todo es historia completamente y la verdad que muy orgulloso. Un saludo. Grande Fabio. Gracias. Pasaron los reconocimientos de la Divisional B para meternos en clima de los reconocimientos de la Divisional A, le parece compartir un take. Pero por supuesto, con el campeón de la Divisional A, el Club Atlético Central de San José. ¡Gracias! 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 Vamos a llamar ahora a Ney Grigoyen nuevamente, al coloniense para que haga entrega del siguiente reconocimiento. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso, por favor. Buenas noches, simplemente agradecer, hubo la palabra de Nay también, y bueno, hay que seguir por este camino, la corrección deportiva, lamentablemente los hechos violentos no se están invadiendo en el fútbol, y bueno, desde nuestro club vamos a seguir por este camino dentro de que se haga lo posible, así que este premio para todos nuestros deportistas que han tenido una gran actitud. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Llamamos a Alides Pebeñi y también a Héctor Leite para que hagan entrega del siguiente reconocimiento, nada más y nada menos que al goleador de la División A. El goleador, Sebastián Noy, Juventud de Colonia. Sebastián que marcó siete goles a lo largo del campeonato, este año va a ser protagonista, pero en otro club, cambia de departamento Sebastián, recibe el reconocimiento como goleador del campeonato pasado. Vamos a llamar ahora a Jorge Ortiz, vicepresidente de OFI, para que haga entrega del siguiente reconocimiento. Mejor director técnico, Juan Cabrera, central de San José. Tetra campeón del interior, Juan Cabrera, un gran entrenador, de los más importantes del interior de nuestro país, hoy recibe este muy merecido reconocimiento. ¿Habla Juan o no habla? Bueno, buenas noches. Quisiera compartir este reconocimiento con, primero que nada, con mis compañeros de Corbotei, profesor Mateo Paniceles y Matías Chacón, también con esa hinchada que tiene central, que nos siguió por todos lados, a lo largo y ancho del país, que nos acompañó en los momentos muy difíciles que tuvimos el año pasado, siempre tuvimos el respaldo de ellos. Y por supuesto, con mis hijas y mi nieto, que siempre son el talón de Aquiles para que yo siga un año más dirigiendo a mi querido club. Muchas gracias a todos. Fuerte el aplauso para Juan Cabrera, el mejor técnico de la división ala. Y ahora llamamos a Mario Chepi, presidente de OFI, también a Ney Yrigoyen, para que hagan entrega del último reconocimiento de la noche. Mejor jugador, Mauro Portillo, central de San José. Manija del equipo de Juan Cabrera, campeón del interior, protagonista actual de la selección de San José, que está jugando las finales frente a la Valleja. Hoy sin el casco, Mauro Portillo junto a nosotros. Buenas noches a todos. La verdad, una alegría tremenda recibir este premio. Pero como dijo Juan, esto es un trabajo de todo el club y no quiero dejar de hacer parte a todos mis compañeros que fueron unos leones durante todo el campeonato. También quiero mandar un saludo especial a mi familia y a mi pueblo de Lisangó. Muchas gracias. Mauro Portillo, mejor jugador del campeonato pasado de la Copa Nacional de Clubes. Tenemos que hacer una pausa. Hoy nombraba dirigentes, jugadores, técnicos que están junto a nosotros. También colegas. Muchos periodistas que hicieron unos cuantos kilómetros para hoy estar cubriendo este evento. Muy bien, iremos a una pequeña pausa y luego se vendrá la presentación oficial del libro. Lo tengo por acá. A ver, muy bien. 75º aniversario de la Organización del Fútbol del Interior. Ya volvemos.